Los artistas plásticos que participaron en la segunda etapa del Proyecto Central de Muros, programa que consiste en la realización de murales pictóricos en la Central de Abasto de la Ciudad de México, fueron reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas en México. La primera vez que se hace algo de esta, no solo de esta envergadura, como digamos, utilizando de esta forma tan creativa, la arte para ayudar a la reflexión y también al conocimiento de ese cierto objetivo de desarrollo sostenible. En el acto se reconoció la labor de los 50 artistas plásticos que crean conciencia a través de pinturas monumentales, admiradas por miles de personas diariamente, una labor sin fronteras, pues en la elaboración de los murales participaron artistas de diversas nacionalidades, entre ellas japonesa, española y mexicana, lo que al mismo tiempo propició el diálogo directo entre las técnicas y modos de trabajar, desde la perspectiva de diferentes culturas y tradiciones artísticas. Hablar a través del arte, un lenguaje universal, a gente con la cual nosotros normalmente no logramos comunicar. México es un gran país en todos los sentidos, también con grandes retos. Titulares de la organización recordaron que en todo el planeta se combate el hambre, el analfabetismo, el cambio climático y la desigualdad de género, al tiempo que se procura una mejor educación para los pueblos que integran las Naciones Unidas, problemáticas en donde el arte representa un papel esencial. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.